Creo que es un reconocimiento a un esfuerzo de todo un equipo, que estamos anteponiendo los intereses de la gente y trabajando para transformar positivamente nuestra ciudad y las vidas de los capitalinos. Este reconocimiento y salir con una evaluación tan buena como la que tenemos y con mucho crecimiento con relación a las encuestas anteriores nos llena de optimismo, nos llena de entusiasmo, pero no sería posible sin todo ese equipo que ha acompañado el trabajo que estamos haciendo al frente de la Alcaldía de San Salvador.